Tras los trabajos llevados a cabo desde el Área de Infraestructura y Obras en el Barrio Andrade, en Manilva, esta ubicación ha sido totalmente mejorada y será inaugurada en los próximos días. Los vecinos del Barrio Andrade están de enhorabuena. La Delegación de Infraestructura y Obras, dirigida por Antonio Barragán, está ultimando los detalles para que esta tradicional zona de Manilva esté en perfectas condiciones. La remodelación, realizada por operarios municipales, ha consistido en darle un contexto de Plaza Andaluza y sus característicos arcos de entrada, un pozo, pérgola, bancos y macetas. Barragán se mostró satisfecho con el resultado, ya que la idea estuvo consensuada con los vecinos y podrá ser disfrutada por toda la ciudadanía. El Edil destacaba que la intención es mejorar las infraestructuras del término y que los vecinos estén satisfechos en el lugar donde viven. La delegación de Infraestructura y Obras